Es extremadamente infrecuente, ultra infrecuente, en todos mis 20 y pico de años que yo estoy estudiando ya psicopatía, exclusivamente psicopatía, encontrar un psicópata que tenga una sola mujer. Siempre tienen varias mujeres y ninguna se conoce entre sí. Y si se llegan a conocer, después se las presentan. Y lo mismo pasa con la mujer psicópata. No conozco una mujer psicópata que sea lo que se llaman ustedes, como dijeron, fieles, por ahí dijeron, bueno, fieles. Siempre tienen dos o tres tipos, entre ellos el jefe, el gerente, todas las cosas, porque se van subiendo, ¿no? Usando sus atributos, van subiendo.